El Partido Revolucionario Moderno, PRM, en un acto multitudinario en el municipio de Tenares, en la provincia de Hermanas Mirabal, dando muestras de fuerza y de unidad los principales aspirantes y precandidatos a la alcaldía de esa entidad política en el día de ayer endosaron todo su apoyo a la candidatura del actual alcalde, el ingeniero Emanuel Escaño, en una gran manifestación, en un importante acto que estuvo encabezado por el candidato a senador de esa entidad política en la provincia de Hermanas Mirabal, el doctor Freddy Fernández, Elías Polanco, Idán Hernández, Elías, secretario general, Idán Hernández, presidente municipal del PRM, declinaron sus aspiraciones para apoyar la candidatura del ingeniero Emanuel Escaño, dando muestras de fuerza, de desprendimiento y de seguridad, porque con este acto, con este endoso, se confirma, se confirma real y efectivamente que el candidato oficial del PRM es el ingeniero Emanuel Escaño, en el municipio de Tenares. Entonces, estamos hablando que con este endoso los presidentes de zona del PRM, la estructura del PRM, la parte estructural de esa entidad política en esa demarcación, se unifican en torno a un candidato. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que está todo claro, que está todo definido, amigas y amigos. Ya ahí no hay nada que buscar. Lamentablemente, la aspirante Fabiola González, con esta demostración de fuerza, queda prácticamente descalificada de el ruedo, con miras a conseguir la candidatura a la alcaldía. Estamos hablando que los dos precandidatos principales, aspirantes principales a esta candidatura, declinaron para apoyar a un candidato. Amigas y amigos, algo sin precedentes. Con esto, el PRM da señales de fuerza, de unificación, y se van resolviendo problemas en la provincia de Hermanas Mirabal. Vamos a colocar algo de las imágenes. Señor director. Bueno, así estuvo el municipio de Tenares, el día de ayer. Fabiola González, después de esta manifestación, sale automáticamente de el ruedo en las aspiraciones a la alcaldía del municipio. Una joven con muchas cualidades, abogada en ejercicio, pero lamentablemente no tiene estructura política, no tiene el apoyo de las bases de su partido, y queda fuera del escenario. Totalmente fuera del escenario con Mirabal Alcaldía. Emanuel Escaño es el candidato del PRM y sale con fuerza hacia las calles. Bien.